La Asociación Dominicana de Administración de Riesgo y Salud niega que exista un conflicto con el Sistema Nacional de Salud. También presentó un informe bajo la firma de encuesta Gallup, donde revelan que el 89.2% de los afilados a las ARS están satisfechos con los servicios que reciben. Tenemos a Maylen Reyes en directo con los detalles. Adelante Maylen, buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes. A pesar del conflicto en el cual se mantienen enfrentados desde hace meses las ARS, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y los médicos, el presidente ejecutivo de ADARS niega que haya un conflicto en el sistema de salud. Y esto sirve para hacer frente a lo que decía nuestro amigo Quiterio Sadeño de muchas malgerencias que no tienen una base. Es decir, los números demuestran que los afiliados de las administradoras de salud que conforman a ADARS están satisfechos con los servicios que reciben. Es decir, que no hay una crisis en el sistema. En realidad, efectivamente, el seguro familiar de salud ha seguido avanzando en beneficio de los afiliados y eso es una herramienta importantísima para todos los sectores del sistema. Asimismo, Vargas aseguró que no existe ningún tranque entre los sectores y que las conversaciones están avanzadas. Es el señor ministro de salud el vocero de la misma y quien ha convocado a este diálogo. De tal manera que eso sigue caminando. El señor ministro es el que tiene la potestad de convocar y es el vocero de este diálogo. ¿Cuál es el punto del tranque en este proceso? No hay ningún punto del tranque. Hasta ahora. Estas declaraciones fueron ofrecidas al presentar un informe de GALUT sobre las ARS, donde revela que el 89.2% de los afiliados están satisfechos con el servicio. La muestra fue tomada a 1.071 personas que asisten a los principales centros de salud de la zona metropolitana Santiago, La Romana y La Altagracia. Con esta información, retorno contigo al 7 Noticias. Gracias.